A ver si podemos pasar de alguna manera Lo malo de este mapa es lo que parare con el Ya Si, vale, creo Vale, he visto peña Y se para el gilipollas Le disparo y se para, osea De los juegos cuadrados Ah, la MG si la veo Ven aquí Vale Si marcas me quedo con la marca MG marcas Si De hecho acabo de ver salido una Mierda tío Los hitbots de los cojones Aquí hay uno, se ha ido peñao En teoría se debería de bloquear Mira, mira Muerto uno Tengo los garris aquí Otro muerto Ah bueno, no se bloquea, claro Quitando los garris Son marca item Garry son marca item Eh Hay un tío con un cañonete ahí Vale Garry es marca exacta eh Garry marca exacta item 6 segundos y cambio el OPI Tenéis un cañón AT Y un Garry delante Necesito que te cargue el cañón AT T No lo veo Voy a saltar Lo veo Al cañón Vale Vale Tira más pa'lante seguro el tiro Voy a meterle humo a ver si llego Tiene un arbusto Tiene un arbusto mal Un n-spot Si, si Voy pa' allá eh Buen dios que no se puede salir de aquí Osea el cabrón cuando recarga Entra dentro de un mini arbusto Una clase ese hombre Vale le voy a dar la La vuelta por el lado He disparo un poco a bulto No se lo que ahora Osea era nada Ostias Ay que malo que soy tío A veces Pero es que lo peor es que a ese tío le metió yo Un tiro y otro pavo que había detrás tuyo De los nuestros también Al parecido ahí de la nada Y me mata uno de los nuestros tío 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 Y perdimos el lobby Vale los nuestros están entrando Bueno eh Están flulares diferentes Necesitamos actidería en su punto tío No tenemos actidería En ofensiva no tenemos actidería Eh Eh Antes había algo disparando ahí delante Uy Vayao es que Vale No sé que hayan puesto algo por ahí Esperamos que puede ser molino Ve Vale Bueno No sé si Tenemos su lucha aquí Marca ítem Y están haciendo Están fortificando Marca ligero Vetele un tiro al delígero Vale Vale Está tiritando tío Si lo seguimos se muere eh Tarde o temprano Lo sigo como si me fuera la vida Da igual Si ese tío va a recargar a su plan No sé que hace el camión tú Está pegando unos saltos por ahí Mira lo veo desde aquí Ah lo veo lo veo 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 Hay dos camiones Dos camiones por la carretera eh Vale Es que tengo Tengo el puto Gary aquí al lado Espérate Hola Se me escapa un camión Y el otro se ayuda El otro gira más para la izquierda Va un camión hacia ti Estoy muerto Se ha bajado el pavo Porque ese tío no me lo cargaba Yo no he dejado Hostia puto un tanque Tanque por la vía principal Marca ítem Panther 4 Panther 4 Sale 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 tío Sale el tío Mierda sale el tío del camión Ah puta mierda Va con un camión Va con un camión Uy Vamos a matar algo por detrás Otro tanque más eh Eh corrijo Un pantera y un panzer 4 Hacia molinos por la calle principal Te te marca ahí también No te veo cabrón No te veo cabrón Yo este Carro Estresa de tanque Estresado Parado Estático En la posición hay un patinero y un panzer 4 No En la boca se le ha llevado en su normal Marca exacta Vaya hostia eres el comandante Se ha llevado un chorro en la boca Tenemos 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 Gary marca exacta En Marca ítem A ver si haces algo los demás Y localizáis alguno Sin menos que la completa zona ¿Es un ataque de precisión? Eh Si ¿Le has dado? Si Diría que si No lo veo Eh ¿Le has quitado nada? Si Buena De hecho casi le das a un tanque Además Eh Grop Delante tienes Al final de la trinchera Algo Dale he copiado Ay me he cagado ¿Esto? ¿Le ha llevado un hit de este tanque? Hay uno por ahí Ese Vale Vale Ahí hay uno Tópico ahí Ah Vale Han puesto un... Osea el Pantera está tocado, estático pero tocado, marca ítem Y en la marca de ligero Hay un... Un... Bunker Bueno venga alito ¿No crees que... Que el sniper lo deberías llevar tú? Osea... En plan... Me refiero A ver A ver A ver la mierda De... Cambio Osea que la recon hubiera un cambio Que en vez de... Del sniper El oteador Fuese el... Eh Tengo un tío que al lado Vamos señores ¿Por qué me ha salido un pavo al lado? Está muerto ¿No? Si, si, pero de donde venía que hijo puta Intenta llegar a trinchar a 100 Si Vale Que vaya... Y ahí hay un pavo Vale, pues ya Vamos a intentar a tirarme ya ¿Puede ser? ¿De donde te han dado? De detrás, detrás Que no tiene sentido Oh Los disparos son de allá Es que acabo de escuchar un STG cerca Si, si What? Pero es que si eso... Los detrás no se enteran de donde ¿Es eso? Ah, como indigna jugar este juego ¿Qué es eso? Ah, lo tengo aquí tío Las maderas son de cristalita de este juego Lo he dicho Avisen a sus escuadras Catius es al punto Miren el mapa Catius es al punto Ahí, ahí, ahí Man, Catius es en camino Cuidado, eh Catius es al punto Pero avisa a los tuyos Que nos está avisando a nosotros Ya, ya, no Pero es que están entrando Están entrando otras escuadras Si, no, si Bueno, pero bueno Todos por la pandemia Igual Terminator Creo que tus mensajes me han entrado justo ahora Como me ha saltado una notificación de otra cosa Y me he visto ahora Ah, vale, vale Si, a ver Una consulta Cuando yo estoy hablando Para supongo yo para la escuadra Pues yo tengo para mutearme ¿Ustedes escuchan también? A veces sí Antes se te ha escuchado Eh, ay, ay Ay, ay No, 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 no Vamos a meteros Ah, vale No estáis aquí Vamos para afuera señores Que no se captura el círculo solo Mírala Yo no le da igual Uy Me ha comido una granada Ese bombardeo Puede ser que le haga más daño a ellos que a nosotros Eh Tenemos el tanque Al sur Ay, ay, ay Es tío y no se ni como Muchos somos ya aquí, eh Muchos somos ya Es que has venido a matarme Acho se te escucha, eh Sí, sí, claro Esta es la cuestión Esta es la cuestión A veces realmente me hace O sea, me gustaría el poder quitarme la tecla O algo así Para si quieres que lo de Discord No, no, aquí en el centro Pues Yo cuando somos bastantes Lo pido, eh Lo pido bastante En contra de la palabra Pues aquí están mal, entonces Tengo un tío cerca ¿Lo veis? Detrás, mirad delante mía Otro gacazo Yo no tengo altura Es el mundo muriéndome alrededor Y yo aquí la pinche Otro fuera Me la juego, me la juego, me la juego Puro Ria, chuca Venga, para dentro del molino, señores Medina, hay que entrar Es que Buena, buena, buena ¿Por qué estás rechazado? ¡Va a matar! ¡Esto es españoles! Detrás, lárgate a localizar al siguiente punto Porque esto ya está vendido Lo veo Por donde teníamos el opi antes Ni una, muchacho Ni una doy, eh Pero hilo que asusto ¿Dónde hay un support? ¿Dónde hay un support? ¡Toni! Vale, tiro suministros a Eibol Y reconocimiento al punto Oye, está gente que va full W Y no pone un Garry de ataque ¿Qué cojones? Aquí tenemos un opinado, eh Para dar por... Garry se ha hecho montado O sea, quiere meterse Dime No, no, mi maneja aquí es... Y es crack Ah, mira, mira Ahí hay un señor También te digo No te relacioné hasta muy tarde, eh Hasta que no dije A ver, el hacho que sube En plan, primero... Miré tus tutoriales Sin saber quién eras, ¿sabes? Luego ya... Por lejos, luego ya me conoces Y dices, puto asco Por ahí escucho un car ¿Qué está aquí? Tiro me calita sobre punto Pásale, hombre Si se pierde Garry, dale Aquí posiblemente Tienen algo, marca ítem Ojito marca ítem, eh Insecto Que parece ser que tiene algo Puedes marcar Garry mi cuerpo Oye, espera, espera O sea, la marca que hay Aguanta Aguanta ¿Pero tú estás cerca del S? Eh, sí, sí, sí A nada ¿Dónde está? Creo que es... Justo un poquito más al sur mío Un poquito más al norte, diría yo Entre la marca y yo Punto medio Nada, déjalo ahí Que busque, que trabajo Si no le tiran preciso Y no está bien Si va a tirar el cabrón Si es preciso En la parte Maca, Maca En la casa amarilla Venga en punto Venga en punto Ahí, ahí A ver si logro cazar mal cabrón Ah, mira, mira Ahí está Es precioso este juego Me encanta Sí, sí, sí Ha tirado su play Sobre todo su play Artillería enemiga Más que un Garry O un tanque Alguna mirada Que sea de crítica Caro, tío Pa ciego Un juego pa ciego Marca un tanque Marca un lijar Cosas así Mira, hostia Que de alemanes Ahí, tú Aquí hay mucha gente Hola Eh, no He marcado mal ¿Es el siguiente punto? Eh, no sé Ni dónde estoy No 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 Un ingeniero No En G10 Más o menos G10 Trae Y no lo veo ¿A na No, 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 no No, no 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 ¿Lo ve? No ¿Lo ves? Sí, he contado 10 más. Ah, sí, lo he visto en la valla. Bandante, ¿me puede tirar un IS en C1? Va, el IS en C1, cuidado. Cuidado, la infantería. Cuidado, le he dado uno. Otro, el que te ha matado muerto, los dos muertos, eh. Qué rico este, ¿qué es? No sé por qué no lo tiras sobre el polo baril. Que me he dado, que me he dado. Bueno, ya me la he dado dentro. Yadla, yadla, yadla. Yadla. Está poniendo aquí mucha gente, alemana. Yadla. Muerto. Garry, Garry, Garry. Garry marca ítem. No, no le pongo ni la marca, lo quito. Quitao. Y un OP fuera también. Dentro de la casa amarilla. Bien, señores, bien. En el bosque, eh, diría que es un Tiger. Un pan de... Escucho una STG, no sé dónde. Y un OP. Tiene un tanque ahí. No, el te la gato. El pesado. Hostia, ambos, tío, en mi ping. Qué locura. ¿Qué hacen? Marca el tanque de tetra, por favor. Tiene que ser hecho. Yo estoy dentro de una casa ya, me estoy liando, tío. Me las tienes. No sé ni dónde voy a esto y ni... Cuidando que hay un porrillo. ¿Dónde hay gente? Por ahí que había... Creo que hay peña. Estoy escuchando un paso. Estoy escuchando un paso. Hay un Semiruga, un Semiruga. Un Semiruga. Tengo un Semiruga delante. Marca ítem, en ítem. Venga, le dame un beso. ¡Noooo! En el cuerpo de ítem hay un Semiruga. Por favor, marcarlo. Bueno, parece que están entrando ya los nuestros. Ah, por borín. Detrás de ítem hay un Semiruga. Lo digo para que te vayas haciendo la idea de querer. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, sí, un tío cubriándolo. ¿Dónde? Muerto. El oficial. Hay otro. Va, vengala. Dos más. Y aquí, aquí. Aquí estamos. Ahí tienes uno, eh. En la marca. Chachi pistachi. Tengo el sitio detrás. Mira. Después de esto, si no es mamada, son caricias. Voy al Semiruga. No me salga gente. 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 Lo he bloqueado. Bloqueado. Ok. ¿Quieres a Chell? No. Este trajo. Delante lo tienen. Creo que me voy a poner PPSH. No sé de dónde habrá salido. No me salga. No. 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 Pero métele delante que dónde está el motor. Y empiezo a disparar la parte de atrás. Se ve que eso. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Arrendados por el suelo. La gente se flipa mucho Voy por aquí corriendo y me encuentro A dos tíos arrastrando por el suelo Como si fuera bien Uh, que guay eso Bahumitos Bahumitos Vea para adelante, hombre Está saliendo gente Bueno, vámonos, señores Uy, algo me ha frenado Bueno, pues tengo que ir a los pies Creo que ahora salgo con PPSH Creo que terremoto ha muerto Toma, mete un rafagazo y cascazo Por favor, que alguno vaya a la posición Para, para, que tenés aquí compañero Me cago en la Muerto Creo que era solo uno Yo estoy en el chiste de no tanque con dos random, eh Eso es lo mejor El cruising El cruising de no tanque No Es malísimo Creo que Javi López ha liberado trinchete Me disparó un MP40 No, tío Está esta trinchera con gente Ahí está Siguiente trinchera y peña Siguiente trinchera y peña A ver si puedo cambiar los que aquí Cogiendo por el barín Me servirá para subir puntos De donde matan a esta gente Saliendo ya de chico Buena insecto Pues victoria Ya